Bienvenidos a esta noche especial que nos sube desde la fe y desde la historia, alentándonos como comunidad a un recorrido por los adyacimientos más relevantes de nuestra parroquia. En estos 320 años fuimos recibidos en esta bella casa de todos en la Basilica Menor de Nuestra Señora del Rosario con la presencia que nos regaló Natalia Cervera interpretando Canción de un jardín secreto, Aleluya, Mil Años, Abre María y Gabriel de Emilio Moricone. Reiteramos el aplauso entonces para Natalia Cervera. Muchas gracias a Julio, a Julio, a Julio, a Julio, este evento en el día de hoy, en los 320 años de historia, fe y comunidad de nuestra Basilica Menor, Nuestra Señora del Rosario. Además, agradecemos la presencia de las siguientes autoridades, el señor Intentente Municipal de nuestra ciudad, Contador Diego Caraballo, señores miembros del equipo de Tribunal Municipal, señores miembros del Consejo de Liberante de nuestra ciudad. Además, nos acompaña el señor Intentente Municipal de las Junturas, don José Luis Casín, señor Intentente Municipal de Luque, don Diego Piano, señor Intentente Municipal de Manchín, don Claudio José Hino, señor Intentente Municipal de Matorrales, don Franco Zincolán, señora Intentente Municipal de Río Primero, doña María Ángeles Arneudo, señor Intentente Municipal de Costa Zacate, Elías Valduzzi, señor Presidente Comunal de Rector, Daniel Pérez, señor Registrador Provincial por el Departamento de los Unidos Segundo, don Lucas Germán Mariente, señor Comisario, don Gustavo Romero, señor Presidente de los Pelos Voluntarios, don Kermo Bruma, señor Presidente de Bogotros, Comunidad Religiosa de Masaje, Comunidad Religiosa del Inmaculado Corazón de María Adela Trisis, Comunidad Religiosa de Hermanas Misioneras de la Calidad, miembros de las comunidades parroquiales, de Matorrales, de la Cultura, de la Rincón y de la Curva, de instituciones y asociaciones de nuestra ciudad, público que están presentes, muchas gracias. ¿Cuántos hombres y mujeres ofrecieron su vida, su tiempo, sus bienes, para que la palabra de Dios y su presencia heurística llegara a muchos, a todos, sin importar las dificultades, las distancias o sacrificios? La semilla del Evangelio se sembró en estas tierras, simple y silenciosamente, como ocurrió en otras latitudes, y como ocurre hoy, recordando momentos históricos, a continuación proyectaremos en el video promocional de los distintos eventos que viviremos durante este año de festejos. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, muy buenas noches, gente querida! ¡Más que bienvenidos a nuestra querida Basílica Menor, nuestra Señora de Rosario! Lamentablemente, estoy ausente físicamente, porque bueno, parece que tengo una pequeña neumonía, y bueno, me tengo muy cuidado. Pero quiero estar presente con este saludo, señor Intendente, autoridades, comunidades, diferentes autoridades religiosas, los bomberos, en fin, la policía, todos los que estén presentes. Quiero agradecerles el poder compartir con ustedes la vivencia de mi estadía ahí como cura párroco en Villa de Rosario. Gracias por su presencia, gracias por su colaboración, que Dios bendiga toda esta obra, que gracias a tantos colaboradores que están aquí presentes, que lo han hecho posible, que realmente han puesto un verdadero amor con esta Basílica tan querida, de 120 años de parroquia, es una bendición, una bendición. Y yo me siento agradecido de vivir ahí. Ustedes saben, el mandamiento, y desde que llegué, el primer día se los dije, te amo, Villa de Rosario, quiero servirte, quiero ser una que, ojalá fuera Linda Ferreira, pero con ellos, les pido que intercedan, y que este amor por cada uno, por esta comunidad que Dios me dio, me eligió para servir, pueda seguir adelante. Vuelvo a repetir, gracias a todos los colaboradores, a todos los que hicieron posible esta muestra histórica, y gracias por tantos años de vivir aquí, en esta tierra bendita, de Villa de Rosario. Dios los bendiga, los proteja, y cuente con mi amistad y mi oración. Que el Señor, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. Hasta pronto, gracias, muy amables. Un abrazo, gracias a la señora Bárbara, y a mi querida, al Padre, y al Espíritu del Espíritu, y desde aquí, darles mucha fuerza, para que estén nuevamente, muy pronto, en nuestra Villa de Rosario. A continuación, vamos a invitar, a un miembros, de la comunidad panorquial, en este caso, a la isla de Caifur, también, para que nos dije, las palabras. Buenas noches a todos, gente querida, parafraseando con nuestro querido Padre Héctor, a quien estoy representando, en su nombre, por razones de salud, como casi todos saben, no puede estar presente, en este día, tan esperado por él, y por toda nuestra comunidad panorquial. En nombre del Padre Héctor, le doy la bienvenida, a esta muestra, a esta memoria agradecida, de acontecimientos relevantes, de historia, y de ser, que marcaran el paso de Dios, en estos 320 años, de evangelización, en esta región, antiguo curato, de Villa de Rosario, que comprendía, los actuales departamentos, de Río I, Río II, parte norte, de Tercero Arriba, San Justo, y parte también, del departamento, Santa María. Y siendo nuestra parroquia, Nuestra Señora del Rosario, madre de parroquias, y éstas, de capillas ciliales, que corresponden, a la que esos departamentos mencionados, quiero agradecer intensamente, la honrosa presencia, de autoridades municipales, de nuestra ciudad, de estas ciudades, localidades vecinas, de representantes, de instituciones públicas y privadas, y al público en general, sino invitar, a tantos y sacerdotes, obispos, párrocos, vicarios, diáconos, consagrados, religiosos y religiosas, y fieles colaboradores, y benefactores, de tantos años, que hicieron posible, que pudiéramos recorrer, este camino, de los 320 años, camino de fraternidad, profundamente misionero, y abierto, a todos, porque Dios, debe ser conocido, en todas partes, y quiere, que todos, seamos uno, y que nos amemos, como Él, nos ama, sin exclusiones, siendo, humildes, y misericordiosos, somos conscientes, que aún queda mucho, por recorrer, por eso, le pedimos, a nuestra madre, patrona, de esta parroquia, la Virgen del Rosario, y a su esposo, San José, patrono, de esta ciudad, que envíe, más obreros, para la vida, que intercedan, para que recibamos, del Señor, la voluntad, y la fortaleza, para que nunca, nos desanimemos, y que el Reino de Dios, esté presente, siempre, entre nosotros, continuemos, colaborando, la obra evangelizadora, en el sostenimiento, del culto, con las obras, de nuestra estructura, porque la Iglesia, es la casa, de todos, ahora, los invito, a mirar, y contemplar, con los ojos, de Dios, esta muestra, religiosa, histórica, y maravillosa, que fue preparada, con mucho amor, por tantos, colaboradores, y agentes, pastorales, muchas gracias, por vuestra presencia, A continuación, vamos a invitar, al señor, intendente municipal, el contador, Diego Carvalho, a que nos dé, las palabras, de bienvenida, también, a esta muestra. Buenas noches a todos, hasta que nada, me saludo, a tu padre Héctor, para que, que se mejore, su salud, por otra parte, felicitar, principalmente, a todos los colaboradores, que hoy día, pueden llevar a cabo, esta muestra, de 320, años parroquial, donde, seguimos, insistiendo, y acá, cada uno, de los intendentes, ex intendentes, legislador, presentes, de cada una, de las localidades, que se acaban de, nombrar, que, si, seguimos trabajando, en este camino, de, de mostrar, toda aquella, historia, religiosa, que no solo tiene, nuestra ciudad, sino, nuestra región, vamos a ir, cada día, sorprendiéndonos, más, de cada, cosa, que nos, que vamos, conociendo, entonces, creo que, de esto se trata, que toda la comunidad, esté activa, las discusiones, intermedia, educativa, el ciudadano, que sigamos, trabajando, para conocer, toda la historia, que nos muestra, no solo nuestro ciudad, en nuestro 320 años, sino toda la región, así que, como lo hacemos, estamos convencidos, desde el municipio, felicitar a los colaboradores, de la Paz Roquia, porque están haciendo, también, este trabajo, este, poder, que todos los ciudadanos, de la revista del Rosario, conozcan nuestra historia, así que, muchísimas gracias, y muchísimas gracias, a toda la comunidad, por acompañar, esta actividad, tan importante, para todos, muchísimas gracias. Hace 320 años, nacía, a la vida espiritual, en el que reinado, o adquiría, al menos, una vida visible, y documentable, como la padonia, enclavada, anteriormente, y en un lugar situado, dentro del bajo territorio, bañado, por los ríos, subida y salales, sin ser estable, al principio, y con ser de más o menos, un momento después, iba a recarcer, de modo definitivo, en el antiguo pueblo, que fue entre aborígenes, nominado, San José, y más tarde, los borrachos, como dirán, el margen sobre el monte, al fundador, y a fundar, especialmente, la Villa Real, del Rosario, sin protocolo, modestamente, como las obras destinadas, más celebrantes, nacida en la que hoy, llamamos, parroquia, de Villa del Rosario. No busquemos, su partida oficial, de nacimiento, y de canónica fundación, que pudo tal vez, no haber existido nunca, con las formalidades exigidas, por el derecho, dadas las circunstancias, de la época, nos basta saber, que un libro, bautismo humano, primero de la serie, señala el comienzo, de las actividades parroquiares, con carácter de estabilidad, y ese libro, que registra, el primer bautismo, en fin de mayo, de 1704, pertenece, al archivo parroquial, de Villa del Rosario, esa es, la partida, del nacimiento, de este asedio, del parroquio, estas margenes, esta agua, este cielo, fueron testigos, asombrados, del nacimiento, de la nueva fe, hoy, nosotros aquí, transportados, por la evolución, rememoramos, aquellos, etnogéneos, acontecimientos, cuyo, aquel salio, comenzamos a celebrar, porque la historia, nos acelta, y la fe nos hermana, el folclore, que es la expresión, de esa cultura, hace suyo, este pentejo, y en canto, y en guitarra, a orillas del río, tutelar, a día, y a este acontecimiento, parroquia, de Villa del Rosario, de la antigua, Villa de Líptica, salud. 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 Amén. 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 un lugar dedicable, por supuesto, a todos ustedes, los exigences, como también a las autoridades presentes, pero también dedicárselas por el que está en la salud de nuestro banco, porque lo necesitamos todos. El producto venga a desarrollar sus antiguas empresas. Y bien, este es el significado de que el pañuelo del marón y el pañuelo de la mujer simbolizan la estilización del movimiento de las aves de corta, que están en su cortejo amoroso. A su vez, en este ámbito, justamente debajo de este, de esta gran púlpura que tenemos, que no la hemos conocido, están las celebraciones religiosas, fundamentalmente el matrimonio para unir la pareja. En esa unión, el hombre le ofrece, con su pañuelo, la sensación de techo, de seguridad, de protección, por eso trata de coronarla. Cuando ella, al final, acepta ir a su gancho, cordialmente permite que sea coronada solamente en la última parte del final de la bibliografía. Así estamos, entonces, en este momento, en estos tiempos, una samba completamente dedicada a esta ceremonia de los 320 años. Es una samba especial, particular, y sobre todo, con mucho efecto, porque es un lugar dedicado a otras actividades, no a la amenaza, pero sí al respecto a la imagen religiosa, a la imagen que los protege. Por eso, cordialmente, estoy agradecido, junto con la profesora Graciela Capilla, que es la que siempre nos ensina a estar desde hace más de 60 años, estamos juntos, y darnos este tipo de actividades. Muchas gracias a todas estas actividades y a ustedes. Y a todos los que nos acompañan. Gracias. Bueno, el abrazo, entonces, para el profesor Luis Segundo Colegre, el abrazo, el abrazo, el abrazo, el abrazo, el abrazo, el abrazo y el abrazo. Gracias. Gracias. Vamos a agradecer también a Jorge Ovano, Luz, Pirovano, Roxana Belopi, mi entrada de Ayepi, Lorena Gay, Rodrícez Zalbaca, que pusieron música y voz en este momento, a la profesora Graciela Capillas, el profesor Segundo Pereira, que es el profesor desde la danza, el cazamba de Villa del Rosario, con letras y música de Alberto Edo. Reiteremos el aplauso para ellos. Y ahora sí, nos introducimos a la historia, al relato de la línea histórica. La parroquia de Villa de Rosario es la más antigua, después de la catedral, en la arquidiócesis de Córdoba y sin dudas una de las más antiguas y beneméticas de todo el país. La historia del decreto de creación no se puede conocer con exactitud los límites originales de la parroquia. Sin embargo, con lo que respecta a la Villa de Rosario, jugando con la santa de sus libros, abarcaba desde la campilla de Córdoba, en el departamento de Santa María, por el oeste, hasta el tímite de Córdoba, por Santa Fe, desde el Fortín, hasta más allá de Bordeaux, por el este, desde Santa Rosa y Manchiquita, por el norte, hasta Pampa Llama, por el sur. Esto, hasta su denominación definitiva, por allá por el año 1948. Ese inmenso territorio, a un rival que es posible, era cretido por un solo párroco, entre los que se destaca por su misión y misión, Monsequen y Dorf Ferdinand. Los invitamos a realizar un recorrido religioso en el tiempo, para sometirnos en la historia que hoy celebramos. Cada uno de nosotros es síntesis de la civilización entre los pueblos europeos y los pueblos originales. La obra evangelizadora fue actuada, pero en la buena nueva, rendió las almas y modeló el carácter de esta comunidad a la que pertenecemos. Más de cinco sitios de tarea evangelizadora, más de 320 años de historia. En el año 1704, se expide la primera partida de bautismo en pista de Rosario. La Palauquia, nuestra señalada de Rosario, de Jurado de la Rio de Janeiro, abandona los actuales departamentos, Rodrigo I, San Justo y Tercero Ángel Mar. Se puede considerar que siendo los primeros patrones andaluces y siendo la patrona de Andalucía Nuestra señal de Rosario, hayan sido ellos los que propagaron aquí su devoción Al igual que la devoción a San José Ambos fueron elegidos por un destino como patronos según consta en acta de fundación En los años 1758 y 1759 se realiza la primera partida de defunción de la parroquia Y la primera partida de matrimonio del archivo parroquial En 1795 se lleva a cabo la fundación de Villa del Rosario En 1811 comienza a construirse la primera iglesia parroquial En terrenos de exibente frente a la plaza actual Y en el año 1814 se habilita la capilla Primera Iglesia para el grupo público Durante 1884 comienza la construcción del templo actual Siendo un muro pármaco aquí en Ojarrella Continúa José de Cervo Lupe y culmina Monseñor de Ojarrella En el año 1886 se coloca la piedra fundamental de la basílica Entre 1890 y 1892 Monseñor Monseñor Ferreira inaugura el hospital de San Vicente de Puey Y el colegio de las hermanas adoratrices En 1894, el día 12 de octubre, se inaugura el templo parroquial de Villa del Rosario Pulmina la obra con la dirección del conductor Tomás Alguero Ya que el arquitecto Pérez falleció en la base de la cúpula de construcción en 1891 En el año 1900, el intendente Pedro Lupe Ordena de signar dinero mensual para terminar en las torres del templo Corriamos en el año 1899 Cuando se inaugura el colegio San José de los hermanos de la Salle Y en 1924, se afirman en Villa del Rosario Los padres cristianos nombrados capellanes del colegio San José En el año 1948, se confirma el límite definitivo de la parroquia de Villa del Rosario Y las localidades que la componen Con respecto a las capillas, se cuenta con documentación documentario de la capilla de Mercot del año 1916 El templo pacto a las culturas con su patrona, Nuestra Señora de la Asunción, data de 1934 La capilla de Patorrales, bajo la protección de San Antonio de Patua Se inaugura en el año 1935 Bajo la vocación de Nuestra Señora de la Asunción, Isabel Silva Navador Se inaugura el templo de Cambiana de Machado Sur, La Curva, en 1968 Entre 1956 y 1986, se le concede al templo parroquial El rango de Basílica Minor por el Papa Pio XII Luego, se designa a la Basílica Santuario Mariano Diosesano Conductivo de la Edición Mariana Diosesana Y posteriormente, es nombrada Monumento de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia En el año 1997, la Basílica es nombrada de interés histórico municipal En el 2004, celebramos los 300 años de la panunia con un almuerzo voluntario Recuperando parte de la historia En el año 2011, se realiza la reconstrucción de la marilla San José Obrero Y en la Basílica, se procede en el año 2022 A la restauración del nicho de la imagen en el índice de tránsito Imagen restaurada por la Revolución de María Original en la marilla Nuestra Señora del Nuestro Segundo Construida en el año 1811 Ubicada en el exibet número 8 ¿Cuánta fe? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas obras? Aquí podríamos preguntarnos ¿Qué es una panunia? Una panunia es una gran entidad con múltiples verificaciones Destinada exclusivamente a enseñar la verdad y el bien Viviéndolo y realizándolo en todas sus formas En ella se adquiere y se nutre Se recupera o se reactiva la vida del alma y la vida moral Que indolece a todos Injertándonos en Dios y en la sociedad ¡Feliz cumpleaños a nuestra valoria! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! María es madre de todos y a todos nos convija con maternal Tancura. Ella es el palo que mía, con vela y protege. Y aquí la lideramos como Nuestra Señora del Rosario. A ella hoy le cantamos como hacemos cada año cuando ahora nos enviamos como patrón. Nos invitamos a unir nuestras voces para interpretar el himno a la Virgen del Rosario. Hoy trabajó silencioso, porque tiene un cuirto de los cantos divinos. Como Nuestra Señora del Parcío, a Sevilla, hoy nosotros somos beneficiarios. En este remoto de la tierra, que es lo que hacemos al recordar la historia, nos preparamos para celebrar hermanados en la fe. Los invitamos a rezar todos juntos la oración por los 320 años. Adiós. Amén. 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 para trabajar con alegría en pie de los demás sufren, enfermos, ansiados, abandonados. Virgen del Rosario, bendice nuestros pastores para que guíen a la Iglesia, conforme a la voluntad de Dios y a nuestras familias, para que vivan en paz y esperanza. Te suplicamos, Señor, que bendigas a nuestra Iglesia con buenas y santas vocaciones aportadas, religiosas y misioneras. Gracias, Virgen María, porque sabemos que nos guías, te escuchas y proteges. Amén. La historia nos acerca y nos permite ver con espíritu sereno los aciertos y los errores cometidos, los momentos felices y los momentos difíciles que como iglesia y comunidad vivimos, hermanados por la fe. En este trabajo de mirada, en el tiempo vivido, queremos agradecer al Padre Héctor, al equipo de Historia de la Basílica, al equipo de Ventos, por los 320 años, al Intendente Municipal, a Ana de Cultura de la Municipalidad y a cada uno de ustedes por ser parte de este bendecido momento. Muchas gracias a quienes se brindaron información y datos históricos, señor Estela Gairo, Leila Belfur, señor Luis Fabón, Liliana Cavallo, Estela Pestrano de la localidad de Mato Rales, Ananiel Tarafía y Enzo Viviente de la localidad de Las Culturas, Ivana Changuía de la localidad del Rector, personal de la comuna de la localidad del Rector, Estela Juárez y Familia de la localidad de Camiana de Machado Sur. También agradecemos a quienes nos invitaron en eventos por la exposición de comportamientos virtuales, Laura Valiente, Eva Brami, Luciana Vélez, del Consejo Histórico Municipal. A quienes dedicaron tiempo, conocimientos y trabajo desinteresado para lograr esta muestra. Muchas gracias, Marta Osler, Armando Riosca, Comunidad Parmonteal y equipo de servidores de la Basílica. Muchas gracias a todos ellos y colaboradores para lograr que se realice esta muestra. Gracias a todos ellos y a todos ellos. Gracias a todos ellos y a todos ellos. Gracias a todos ellos y a todos ellos. Queremos agradecer también la colaboración de CQC, de la conducción de esta muestra. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Aprovechamos el tema antes de culminar y formar el cuerpo, el tema de salud del Padre Rector. Vamos a suspender la consagración de la ciudad, que es el día viernes. La vamos a pasar para otra fecha que el Padre esté presente para hacerlo como es debido y como queremos hacerlo bien y honrar nuestra ciudad con esta consagración. Hay novenas, no, no hay novenas, hay trigo, trigo de preparación al Sagrado Corazón que comienza mañana, 18 horas el Rosario, 19 horas la misa aquí en el templo. Y el viernes la misa en el Sagrado Corazón y las consagraciones personales que ya hay 170 consagrantes. Y el día domingo invitar a todos los presentes y a sus comunidades a la primera fiesta de la familia que es independencia para sacar fondos, mejor dicho, por el techo de nuestra piscina. Estamos esperando el informe técnico de la visita que hizo patrimonio, pero el marido, tarea para hacer, ella nos mandaba, hay que arreglar un cliente en el lado sur. Entonces, para eso hacemos esta peña, que es entrada libre, gratuita, puede llevar su almuerzo, los que no pueden colaborar ahí, comprando su almuerzo, en ese patio de comida, que está a cargo de Mariano Rosa, que el bufete está a cargo de la parroquia, va a haber ritmo, va a haber baile, va a haber de toda una peña, un momento de fiesta familiar. Están todos invitados y muchísimas gracias. Y ahora sí, los invitamos a disfrutar de la muestra recorriendo que solo son recuperados y que dan cuenta de estos 320 años. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Cidia. Buenas noches, Cidia. Muchas gracias a todos. Gracias, Cidia. 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 Gracias, Cidia.